Ah, yo, esto es una masterclass de planetos rapeando, pero que le dicen puta con razones, ¿sabes, no? Jodidos rednecks on the beat, la bohemia, straighta, violencia, no tienes huevos a callarme, yo, de mi papa aquí, mamba, yo, 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 yo. Apaga y vámonos, suelta los chuchos, echa la llave, la bohemia, hijo, discolos, vacío pero lleno, puro roto, tienen patente de corso, viven la menor voz, vendiéndole de humo, de motos, la verborrea nos delata, yo, pero la patata si es como nos late, y si nos jode, la madre nos invade, sí, yo. Así que vamos, vamos, buena parte, y ahora iban, cojete, dan las buenas tardes, pero también quien cena bocadillos de aire, y sabe de qué pie cojeamos, y a quién hacemos homenajes, donde ves tú a qué puto mensaje, puto tres de London calling, wow, me aburren porque son tan reales, y tú y todos vales, tienen traelgodones, wow. Si no sirve para gallo que lo capen, currando con los ojos como platos, hey, what's up, hijo menino de padres gatos, no lo entiendes, get the fuck up, entramos vacilando como Prince Hamer, chucho con pedigriso en la poema, haciendo de mi hígado foie gras, haciendo de mi cerebro agua, algo dentro de mí me dice aguanta, otra parte que te pegue dos guantás, esa fruta cayó y ya no madura, flores en cruce por muertes prematuras, por los putos clavos de Cristo, wow, cocha alemán, chica colombiana, chico listo, dice cabrón, me dice churro, cuando choca mi pelvis con su culo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero hacer un disco que nos llamamos todo lo que va Como tú quieras Estamos atirados por las mujeres que no tienen nada de pude Puedo hacer thunes, no serás intérimente La industria hace su pute, vamos a le peter el imbécil Queremos el rap, no te preocupes, no te preocupes C'est bueno, se hace 16 barres Oye Chucho, batala, batala La vida llegara Decía me conocía, se puso a hablar Le dijo niño, no seas tan cerdo Le dije mami, así nos han hecho Ahora solo quiere volar, volar, volar No se va a preocupar, que necesita más, nena Blowjobs por debajo de la mesa Tiene el prefax preparado cuando se despierta Ella no conoció a nadie como él Que va, no, el moro sabe hacerlo bien El flota, flota, ya no quiere el vergel Se ríe de sí mismo y le sienta bien Palabras se clavan como espadas Ellos hablan, hablan mucho detrás de la pantalla Sal cabrón, no pasa nada Da la cara, chucho La Boheme es el mañana Pies mojados, pies secos para cubanos Estamos aquí pa' quedarnos Brindamos por todo lo malo De rodillas tirando los dados Siempre llegamos porque siempre ajustamos Y la cabeza nunca la agachamos De frente y siguiendo el paso Se nos cuela el ratón Feliciano Vacaciones en Ambato o en las Islas Galápagos De desayuno patacón pisado El incomprendido como Ismael Difícil pillarme porque voy volao' A Barranquilla me voy jurao' La Boheme enseñando a esos pelao' Hey yo, tell me how you feel now Nigga, calm down, calm down Yo soy de esos gordos que te enseñan a follarte De esos cabrones que insultas por detrás Es de los que quieres golpear Porque no tiene a huevos a ganar de a rapear Las Boheme son polvos en asientos de atrás Es de esos que se mira y no se puede tocar Sumamos con los dedos pero no es pa' contar Vivimos las historias que sueles inventar Es coño con todos estos paletos Nos tira tu jefa con la cara de anacleto Somos de esos que conocen el respeto En los asuntos de mayores nunca me instrumento Dime a quien quieres que regale fama Puta, y le dedico un par de barras Dime cuantas ganas tienes de algo puro Nunca he contado una mentira, eso es asunto tuyo Te escupo con mis ídolos en este track We don't step back, con mis penurias on my back back After la Boheme son los body backs on the mouth on my sacks Pa' su hate tengo bang bang Rookie del año, años plus de tu crew de pussies Nena, solucioname esta crisis Que estoy todo lleno de tofu Pude pensar en tu clitoris Me llevan en volandas como al vía crucis Pero me tiran siempre como a hablar acúrcics No hay respeto por las ganas ni por su bullshit Un clófoto copiado pulsando repeat Yo me quedo con los feos y solo pa' mi Only be in Cuban links, keep the tips away Siente fanzine atrás puro my way Nos pasamos por debajo el culo west pro high No me veo ni a mi mismo baby super high Super high Super high Super high Super high Los que te gustan Dolgo Gracias por ver el video.